Me quedé sin empleo, una persona de confianza me recomendó ponerme en contacto con Deusto Business Alumni y la verdad que estoy totalmente agradecida a ellos por el asesoramiento que me han dado, el número de ofertas que publican en su web es impresionante y la verdad es que he encontrado un trabajo y estoy feliz. Gracias.